de esa forma me aseguro un poco de recibir el minero del rival como es debido efectivamente con un buen crítico por parte de nuestro mini peca explota esqueleto gigante, tritón que se va a mover, va a levantar las tropas del rival, eso está bastante bien, mini peca del rival que termina cayendo saludos, que tal gente, como están, espero que vayan, bienvenidos a un nuevo Clash Mini el día de hoy gente les traigo este mazo de tritón con pescador porque hay algunas misiones en Clash Mini que nos piden que juguemos tanto el tritón como el pescador en el mismo mazo la realidad que el pescador está en la vil miseria, la verdad es que era una tropa que estaba muy rota casi se carga el juego, por lo tanto bueno he buscado un mazo para que podamos utilizarlo y podamos hacer las misiones que nos van encargando también estaremos utilizando arquerita en el mazo, que bueno la arquerita así que está bastante fuertecita la mosquetera va a venir bastante bien para mantener con vida a nuestra arquerita y se encargue de protegerla mini peca que pues la verdad es que el mini peca está rotísimo y el esqueleto gigante también va a venir bastante bien para que tanquee un ratito sin nada más que añadir vamos a jugar unas cuantas partiditas para que puedan ver el funcionamiento de esta cosa así que pues vamos a darle, bueno pues vamos iniciando contra una reina arquera bajamos esqueleto gigante, también mini peca, voy a poner el tritón justo acá y de hecho vamos a hacer algo, vamos a poner tanto el esqueleto gigante como el mini peca justo acá de hecho voy a vender el esqueleto gigante y voy a poner la arquerita porque quiero que el tritón cargue lo antes posible su habilidad y llegue lo antes posible a la reina del rival a ver mi tritón que bueno va a recibir muchísimo daño, de cualquier forma lo había puesto en el cubito curador ya se desplaza directamente hacia la reina del rival, la va a terminar eliminando junto con mi arquerita por lo tanto dejamos un poquito vendido al rival el mini peca que está aguantando como un verdadero campeón la verdad es que ese mini peca será recordado como un héroe arquerita que termina funando junto con el tritón al bolerito del rival ahora si voy a bajar el esqueleto gigante, también la mosquetera tritón que vamos a poner justo acá, mosqueterita por aquí así, esqueleto gigante por aquí así y el mini peca de esta forma así nos aseguramos un poquito por lo menos que no vayan a reventar de un inicio mis tropas no se empujan ya directamente el tritón de cualquier forma se va a empezar a comer un poquito de daño por parte de la reina del rival ya se va a mover directamente por la arquerita de nuestro amiguito por lo tanto le va a comprar un poco más de tiempo mi tritón a mi arquerita tritón del rival que se desplaza una vez más y está haciendo que la reina del rival pues le esté pasando bastante mal gigante dorado que le termina dando semejante cabezazo a mi tritón que bueno le va a terminar costando prácticamente la vida mi arquerita queda sola y desamparada y pues termina cayendo vale le voy a dar doble ataque a la arquerita y voy a buscar el pescador porque va a venir tremendamente bien vamos a poner el pescador justo a ver lo voy a poner justo acá vamos a poner el tritón justo aquí esqueleto gigante por aquí así mini peca esperando a lo que sea que el rival vaya a venir junto con el ancla de mi pescador ok nos traemos el bolerito por lo menos mis tropas no van a quedar vendidas tan fácilmente mi arquerita que le está empezando a pegar al peca del rival es un mazo de reina arquera super clásico no tienen gran variedad de tropas normalmente de variabilidad los mazos de la reina arquera mi tritón que se va a mover va a levantar la reina del rival junto con la mosquetera y pues la voy a empezar a sufrir bastante porque termina siendo otra rondita para mí bueno como es una reina arquera pues sí que me conviene potenciar el pescador más que nada que el ancla salga en x vamos a poner justo de esta forma nuestro pescador vamos a ponernos justo acá y vamos a buscar de la mosquetera doble ataque arquerita por acá y mosquetera justo por aquí así solo en dado caso de que el rival bueno me quiera aventar algo en dado caso de que yo también vaya a jalar un peca he jalado a la reina del rival por lo tanto pues la partida se acaba de terminar para él porque sin campeón acaba de quedar un poco vendido mi tritón que ya se mueve directamente como pesa en el agua por la arquerita del rival peca que va directamente a pegarle a mi tritón sin embargo bueno el tritón va a aguantar ahí como un verdadero campeón el esqueleto gigante que bueno pensé que no iba a morir termina cayendo es mandado con jesús pero es rondita para mí a ver si me toca reina arquera yo estoy jugando pescador tampoco es que me vaya a quejar voy a bajar mini peca voy a buscar a la arquerita que creo que va a ser mucho mejor de hecho voy a bajar también la mosquetera porque reina arquera se suele jugar con muchas tropas que la van a cubrir como esqueleto gigante y peca efectivamente por lo menos así me aseguro que mis tropas no todas se terminen tragando esa bomba del esqueleto gigante el esqueleto gigante que va a ir a seguir a mi tritón lo cual va a venir bastante bien porque de esa forma bueno el tritón no se va a mover tanto de esquina a esquina del mapa reina del rival que ya ha quedado solita y desamparada va a terminar cayendo a manos de mis tropitas cosa que me viene bastante bien bueno aquí voy a comenzar a causarle temor al rival voy a poner justo aquí el pescador esa es la realidad voy a bajar también el esqueleto gigante vamos a poner mi tritón justo de hecho está bien aquí el esqueleto gigante lo voy a poner un poquito más acá y de esa forma a ver lo más probable es que tenga la oportunidad de jalar la reina del rival también he jalado su arquerita pobre de sus tropitas la verdad es que la van a pasar bastante mal mi mosquetera que ha exagerado un poquito al reventar la arquerita del rival no me voy a quejar tampoco el tritón que ya se encuentra en el frente aguantando como un verdadero campeón no he sabido muy bien qué es lo que ha pasado con mis tropitas las han reventado una reina arquera melee la reina arquera melee madre mía lo que pega esa reina bueno pues al parecer no me conviene jalar a la reina arquera ya vieron que está súper fuerte pega durísimo voy a potenciar la arquerita vamos a buscar creo que a ver voy a buscar la tropita que me falta bueno a ver voy a potenciar el pescador en este caso vamos a ponerlo justo por aquí así y vamos a poner el tritón junto con ahí no he alcanzado a mover el esqueleto gigante por estar de parlanchín de cualquier forma voy a mover las tropas del rival cosa que está bastante bien porque he evitado que me dispare directamente el bolerito del rival mi tritón que ya va directamente tanto por la reina del rival justo por la arquerita lo cual me agrada bastante porque el tritón va a empezar a cortar cabezas va a empezar a trinchar a la reina ha terminado cayendo mi tritón que se mueve directamente a la bomba del esqueleto gigante no sé si será tonto de cualquier forma la mosquetera y la arquerita están para salvar el día tritón que se termina llevando la gloria al matar al caballerito del rival bueno pues sí que va importante potenciar la arquerita vamos a buscar ahora si me gustaría ok ya ha salido el mini peca voy a poner el tritón justo acá el pescador lo más probable es que convenga ponerlo a ver voy a ponerlo justo en esta esquina esqueleto gigante por aquí sí y arquerita con mosquetera justo por acá ¿por qué? porque si jalamos la reina arquera o alguna cosa por lo menos me aseguro que no me revienten tan fácilmente mis tropas mini peca que va a empezar a ayudar a matar a la reina del rival mi tritón se mueve y bueno a ver esto sí lleva a terminar siendo rondita y partida para mí porque mi tritón bueno se encuentra en las líneas traseras del rival el mini peca que lleva directamente por el caballerito del rival a desgraciarle la existencia junto con mi pescador de hecho todas mis tropitas le están focuseando el caballerito del rival termina siendo rondita y partidita para mí en este caso vamos contra un rey bárbaro voy a bajar la mosquetera voy a bajar la arquerita solo en dado caso que no me vaya a tocar nada bueno voy a hacer un reroll me ha tocado el esqueleto gigante voy a vender la arquerita bajo el esqueleto vamos a poner el tritón justo acá y la mosquetera justo creo que en esta posición está bastante bien de esta forma bueno el rey se suele jugar con muchas tropas melet en este caso ha empezado utilizando un maguito de hielo arquerita y duende con lanza por lo tanto me va a venir un poquito pésimo esto de cualquier forma explota el esqueleto gigante la mosquetera que también va a terminar haciéndole bastante daño al rey del rival ¿cuál es el problema aquí? pues que el rival tiene más tropas en el tablero que yo sin embargo pues mi tritón a ver el tritón la verdad es que es una tropa muy molesta pega bastante duro va a curarse además va a reventar el maguito de hielo del rival por lo tanto bueno eso me agrada bastante le va a terminar matando el rey al rival a ver voy a bajar el pescador voy a buscar mis tropas bueno a ver la arquerita está bastante bien voy a vender el pescador y vamos a bajar el mini peca nos vamos a acomodar en esta posición creo que está bastante bien una reina arquera no lo muestren tan rápidamente el pescador más que nada porque pues actualmente está bastante mal y sirve el pescador se juega más a sorprender en la última ronda al rival o en algún punto en el que te tenga pues en apuros en este caso bueno en la siguiente ronda creo que ya debería mostrarlo porque sí que me va a empezar a poner en apuros al rival con ese minero que estoy viendo que está jugando bajaré el pescador voy a buscar el mini peca al restar energía no me ha salido el mini peca como siempre me agrada muchísimo mi suerte es bastante buena vamos a poner el pescador justo a ver lo más probable es que tenga sus tropas por aquí así vamos a poner el pescador justo acá vamos a poner nuestra mosquetera de esta forma y la arquera justo por aquí más que nada para que si el mini peca se tarde un poquito en moverse ok a ver anulo completamente el duende con la lanza el mini peca que nos va a defender de ese minerito lo cual está bastante bien también el pescador ha decidido aportar su ayuda a la causa de defender mis tiradores la arquera ha terminado cayendo pero el rey del rival se encuentra en problemas va a terminar siendo mandado con jesús bueno gente de verdad que me gustaría que me saliese mini peca esta vez a ver vamos a hacer algo vamos a darle el stun a la mosqueterita para que duren más las tropas del rival stuneadas vamos a darle restar energía al mini peca me voy a mover así a este lado y voy a poner el mini peca bueno creo que ahí de cualquier forma está bien porque apoya al pescador el pescador que bueno baja el duende con la lanza se va a mover directamente por el minero del rival mi arquera va a terminar cayendo pero ya se encuentra el buen señor mini peca para ayudar a reventar el minero del rival que ha terminado cayendo bastante bien la arquera del rival se encuentra intentando hacer lo que puede junto con el rey del rival sin embargo no ha sido suficiente iba a terminar haciendo otra partidita para mí vale esta vez vamos contra un monje y la verdad es que el monje es de las tropas que menos me agradan para jugar con pescador más que nada porque donde jale un monje imagínense semejante cachetada le van a dar a mis tiradores de cualquier forma bueno el optimismo ante todo también tiene mi nero del rival lo cual me preocupa un poquito porque va a venir directamente por la pobre de mi mosquetera espero que por lo menos mi mosquetera ayude un poquito a eliminar el monje del rival mi tritón que se va a mover va a levantar el monje eso está bastante bien porque la mosquetera sí que ha hecho un gran trabajo vale gente para estar jugando pescador me está yendo bastante bien ya vieron que bueno prácticamente el mazo es buenísimo no es por echarle flores al mazo pero muy recomendado vamos a poner justo a ver el mini peca lo voy a poner justo de hecho voy a poner el tritón por aquí vamos a prepararnos para recibir ese minero 100% y el mini peca un poquito en la espalda de los tiradores de esa forma me aseguro un poco de recibir el minero del rival como es debido efectivamente con un buen crítico por parte de nuestro mini peca explota esqueleto gigante tritón que se va a mover va a levantar las tropas del rival eso está bastante bien mini peca del rival que termina cayendo y el mago eléctrico pues va a hacer lo que puede la verdad es que no ha podido hacer la gran cosa pobrecillo esta vez le voy a restar energía al mini peca para que aporte bastante vamos a mover el esqueleto gigante justo por acá vamos a buscar ahora sí el pescador porque ocupamos hacer la misión vamos a ponernos justo aquí con nuestro pescador de hecho a ver si voy a ponerlo aquí para intentar jalar la arquerita nos vamos a posicionar de esta forma el tritón que bueno se cargue ayudando a porrear la arquerita del rival y también el minero eso está muy bien minero que no se ha desplazado por tierra sino por aire la verdad es que eso suena bastante cool no lo fue tanto para el minero del rival mi mini peca que le va a empezar a restar la energía al monje del rival pobre monje lo desaparecieron y a ver le vamos a terminar también dando piso al gigante dorado del rival pues vale gente ya vieron que es un mazo bastante bueno incluye pescador así que podrán hacer sus misiones más fácilmente esta misión en específico que tengo aquí gana con tritón y pescador no olviden darle like activar la campanita y suscribirse si les ha gustado el video hasta la próxima